Bienvenidos a un nuevo video, ya vamos en la semana número 9 del fútbol americano colegial, ya vamos a comenzar la segunda mitad de la temporada, pero antes que darnos los pronósticos de la semana número 9 vamos a ver como quedaron los rankings después de la semana número 8. El número 1 sigue siendo Georgia, Cincinnati el 2, Alabama subió un lugar mientras que Oklahoma bajó un lugar, Penn State que ocupaba el número 7 bajó hasta el lugar número 20 después de peor contra la Universidad de Illinois, mientras que Wake Forest sigue escalando puestos y ya es el número 13. Y también Oregon ya subió 3 puestos y es el nuevo número 7. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de nuevos pronósticos de la semana número 9. Vamos a comenzar con el partido del día jueves, la Universidad de Coastal Carolina que perdió la semana pasada, iba invicto y es por eso que bajó hasta el lugar 24 en los rankings, pero van a ganar este partido y van a cubrir la línea. Ahora comenzamos con los partidos del día sábado. La Universidad de Michigan visita a su rival, la Universidad Estatal de Michigan. Este es el último partido de equipos invictos de la temporada regular, ya que Michigan y Michigan State son de los pocos equipos invictos que quedan de la temporada y se van a enfrentar este día sábado a las 11 de la mañana, que es un partido muy importante para ambos equipos. Si Michigan gana este duelo va a estar muy cerca de meterse a los pre-offs. También Michigan State, ambos equipos les quedan enfrentarse a Ohio State y a Penn State, lo cual son equipos difíciles, pero este partido es muy importante para ambos equipos. Michigan State va a jugar de local, lo cual le da una ventaja, pero a pesar de eso me voy a ir con Michigan, ya que han jugado muy bien y tienen una muy buena defensa. Y van a ganar el partido por 5 puntos. Va a ser un partido muy apretado, ya que es un duelo de rivalidad y siempre esos partidos se definen en el último cuarto. Así que va a ser un partido muy cerrado, pero mi predicción es de que Michigan gana por 5 puntos. La Universidad de Iowa visita la Universidad de Wisconsin. Iowa es el número 9 y a pesar de eso no va a ser el favorito para este partido. Wisconsin es favorito por 3 puntos, ya que Wisconsin ha estado jugando muy bien. Iowa perdió contra Purdue hace dos semanas. Pero me voy a ir con Iowa, ya que tienen una gran defensiva, una de las mejores defensas de todo el fútbol americano colegial. Y es por eso que van a ganar este partido. Y van a ganar por más de 3 puntos. Seguimos con los partidos del día a sábado, de las 11 del día. Y ahora seguimos con la Universidad de Baylor recibiendo a Texas. Este partido es un partido de la conferencia del Pac-12, un partido de la conferencia del Big 12 entre Texas y Baylor. Va a ser un partido muy cerrado, pero me voy a ir con Baylor y que van a cubrir la línea. La Universidad de Georgia, bueno, no voy a decir que recibe ni visita a Florida, ya que este partido va a ser en una sede neutral. Este partido es de una rivalidad que estos dos equipos se enfrentan anualmente todos los años. Cada temporada se enfrentan Georgia y Florida en el estadio de los Jacksonville Jaguars, así que juegan en una sede neutral. Este partido va a ser muy cerrado, a pesar de que Georgia es el número uno, solamente lo ponen como favorito por 14 puntos. Va a ser un partido muy cerrado debido a que Florida tiene un buen equipo y Georgia tiene una gran defensiva. Y aunque Florida lleva tres victorias sin ya, y ya no tiene las mismas estrellas que la temporada pasada, aún sigue siendo un gran equipo, pero Georgia es el número uno, tiene la mejor defensiva, no solamente el de esta temporada, sino en muchos años. Varias analistas ponen a la defensa de Georgia como una de las mejores de toda la historia del college football. Así que va a ser un partido muy cerrado, pero me voy a ir con Georgia y van a ganar por 15 puntos o 14. Así que van a estar en la línea para cubrir la línea. Así que va a ser muy cerrado en ese sentido. Y ahora vamos con el partido de Oklahoma contra la Universidad Técnica de Texas. Este partido va a ser en Oklahoma y van a ganar por más de 20 puntos, ya que tienen mejor equipo y Texas Tech no ha tenido una gran campaña. Y vamos con un partido de equipos ranqueados. Auburn recibe a Ole Miss en un duelo de la conferencia del SEC. Auburn es favorito por tres puntos, pero me voy a ir con Ole Miss para este duelo, ya que tienen a Matt Corral y es uno de los favoritos para ganar el Heisman. Y tienen un buen equipo que anota muchos puntos, una gran ofensiva. Y que en las últimas semanas ha ganado sus partidos y es por eso que son el equipo número 10 ranqueado. Y otro partido muy interesante en la conferencia del Big Ten. La Universidad Estatal de Pensilvania visita Ohio State en este partido que también es de rivalidad y que va a ser muy cerrado. El número 20 Penn State bajó hasta el número 20 porque perdió contra Illinois, pero aún así va a ser un partido muy cerrado. Ohio State es favorito por 19 puntos, lo cual para mí es mucho. Pero Ohio State va a ganar este partido, pero no por 19 puntos. Es una gran cantidad de puntos contra un gran equipo como Penn State y que tiene una gran defensiva. Así que es por eso que van a ganar por 10 puntos, pero no van a cubrir la línea. Y otro partido que para mí este partido era de los mejores en la pretemporada para mí. La Universidad de Notre Dame recibe a North Carolina, que ha tenido una decepcionante campaña el equipo de Carolina del Norte. Pero a pesar de eso yo creo que pueden salvar su temporada si ganan este partido. Pero va a ser un duelo muy cerrado ya que Notre Dame juega de local. Pero para mí este es el partido más cerrado de la semana. North Carolina contra Notre Dame. Son equipos que se conocen bien, pero me voy a ir con Notre Dame. Pero van a ganar por 2 puntos o con un gol de campo. Y seguimos con los partidos del sábado. Cincinnati visita a Tulane, el número 2 Cincinnati. Que está muy cerca de asegurar su pase a los Pro-Jobs. Tienen que ganar todos sus partidos incluyendo su conferencia. Pero tienen un calendario fácil. Así que es por eso que lo pueden lograr. En este partido van a ganar y por más de 25 puntos. Mientras que la Universidad de Pittsburgh va a ganar. Y por más de 9 puntos contra la Universidad de Miami. Y van a cubrir la línea. La Universidad de Iowa State que viene de ganarle a la estatal de Oklahoma. Va a ganarle a West Virginia y por más de 7 puntos. Mientras que Oregon va a ganarle a Colorado por más de 24 puntos. Así que van a cubrir la línea. Oregon tiene un gran equipo. Tienen a Kaivon T.V. Aux. Que para mí es el pick número 1 del draft del siguiente año en la NFL. Así que tienen una gran defensiva. Y aún tienen esperanzas de llegar a los Pro-Jobs. Wake Forest que es el único equipo invicto que queda en la conferencia del ACC. Recibe a Duke en su casa. Así que va a ser un partido de trámite para Wake Forest. Y van a ganar por más de 17 puntos. Así que van a cubrir la línea. La Universidad de Mississippi State recibe a Kentucky en este partido de la conferencia del SEC. Kentucky va a ganar este partido por más de 2 puntos. Así que van a cubrir la línea. Y vamos ya con lo último del video. Vamos a finalizar con los partidos del sábado de la noche. La estatal de Oklahoma recibe a Kansas en este partido de la conferencia del Big 12. Oklahoma State es favorito por 31 puntos. Es una gran cantidad. Pero sí lo van a... Sí van a cubrir la línea. Este partido va a salir en muchos puntos. Así que va a ser un over. Y mientras que la Universidad de MSU visita a Houston en este partido que también va a ser de muchos puntos de altas. Ya que son equipos que cuentan con una gran ofensiva y que no tienen defensivas tan buenas. Así que va a haber muchos puntos en este duelo. Pero la Universidad de Houston va a ganar por más de un punto. Así que van a cubrir la línea. Y Virginia visita la Universidad de Utah. La Universidad de Vue. Y van a ganar este partido a la Universidad de Vue. Ya que vienen de ganarle a un equipo de la conferencia del Power Five. Así que Vue tiene una gran temporada. Solamente ha perdido dos partidos. Después de perder a su callback titular Zach Wilson la temporada pasada. Porque se fue al draft. Pero a pesar de eso Vue ha tenido un gran año. Y es por eso que van a ganar este partido por más de tres puntos. Y ya para finalizar un partido muy cerrado. Fresno State visita San Diego State en duelos de la costa oeste entre universidades estatales. Este partido va a ser muy cerrado también. San Diego State va a ganar este partido. Pero va a ser un partido muy cerrado. Tienen que cubrir la línea para ganar. Ya que solamente es un punto la diferencia. Así que me voy a ir con San Diego State. Y que van a cubrir la línea. Esta semana es una de las semanas más cerradas que hemos tenido esta temporada en el fútbol americano colegial. Ya que vamos en la recta final de la temporada. Y así vienen los mejores partidos. Así que suscríbanse a este canal para no perderse nada del fútbol americano colegial. Y de nuestras predicciones semanales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!